Hola amigos, nuevamente su amigo Javier Ramírez de Luderia Ramírez Miren, este es el guitarrón Morales Ya se restauró todo, 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 absolutamente Todas las fallas que tenía Y vean su tapa, les voy a platicar que era lo que tenía Este guitarrón, ya por el tiempo, por el uso Se le vencieron las barras de aquí Entonces la tapa se sumió Estaba así la tapa Ya se le arreglaron las barras Se volvió este a arreglar Y vean su tapa como quedó bien derechita Para que vean una buena restauración Y vale la pena porque es un super guitarrón Morales original Recuerdan que les dije que estén Que estén muy atentos para cuando compren un guitarrón Que ya sea antiguo Para que chequen bien todos los detalles Un guitarrón Morales no nada más quiere decir la pura etiqueta Hay que checar todos los detalles La construcción Miren Ahí está como quedó el guitarrón Morales ya restaurado Aquí en el taller Y nos están trayendo más instrumentos Morales A restaurarlos Ya la mayoría de los videos los voy a estar subiendo por la Por YouTube Para que este Se inscriban al canal Y le den like Y ahí voy a estar subiendo todos los videos Los secretos de la Udería Ramírez Aparte de que les voy a crear un Un nuevo espacio Donde voy a poner ya todos los secretos de la viguela Así se va a llamar Va a decir secretos de la viguela Y ya este día se suscriben Y le dan like a todos los videos amigos Voy a estar regalando instrumentos de la Udería Ramírez Ahí en el canal de YouTube Es el mismo canal de la Udería Ramírez Nada más que ahí va a decir este Secretos de la viguela Ahí se va a ver toda la construcción Como debe ir la construcción de la viguela Las medidas exactas La altura Pero ya este Ya más detallado Yo no nada más porque les diga que es de De tal altura ya no Tenemos que ver la construcción del instrumento Para saber cuál es la altura ideal Qué tipo de madera se están utilizando Después de eso ya vamos a ver este Ya lo que es este Los ritmos originales Una técnica de aprendizaje Y otra técnica para que estén este Haciendo ejercicios Y lo más importante la ejecución Lo más importante Cosa que no Bueno yo no he visto que lo hagan Que lo hagan desarrollado Que lo expliquen detalladamente La función de todos los Cada uno de los dedos En la viguela Como utilizar la muñeca La velocidad de la muñeca El antebrazo La importancia de todos los Los músculos de aquí de la mano Esta es una parte Y la otra parte Es la mano izquierda Posiciones de la mano izquierda Todo eso lo vamos a ver en los secretos de la viguela Ya les dije Y les voy a estar este Regalando instrumentos Ahí voy a estar regalando viguelas Para que vean Y todo eso es muy importante Para que Todos los músicos del mariachi Estén bien informados O sea ya de una forma más Más correcta Igual lo que les comento De las técnicas para tocar También son diferentes Yo tuve la oportunidad De estudiar con los mejores maestros De viguela Tengo mi diplomado de viguela En el sindicato único De trabajadores de la música Ahí está mi Mi diplomado En mi face En el facebook Para que lo chequen Todo eso va a estar muy padre Todo el Que el canal de De ahí de youtube En los secretos de la viguela Y ahí yo voy a estarles Diciéndole todo En todos los videos Les voy a estar explicando Muchas cosas que Nadie las explica Para todo esto Les vuelvo a repetir Se suscriben al canal Le dan like Y ahí van a estar viendo Todos los videos Voy a estar subiendo todo Para que estén atentos Amigos Yo los Les voy a estar compartiendo Todo lo que yo sé De manera gratuita Amigos Es todo para ustedes Para que estén bien informados Y les va a servir de mucho A todos los músicos De viguela De guitarrón De mariachi Amigos Hasta luego Y un saludo